macro que había el 2021 con crecidas del consumo privado del 10%, del 17% en importaciones, el 10,8% en exportaciones, un PIB nominal del 10,8% o una tasa de paro, estoy hablando de crecimiento que daba el gobierno, repito que son las cifras del propio gobierno, de un 16,3%, pero ¿cómo vamos a crecer a un 16,3% en todo este año cuando resulta que en el primer trimestre ya directamente, bueno ya lo define la idea, tenemos una caída del 1,3% que real, la caída real será en torno al 3%, ¿cómo vamos a cumplir el crecimiento que quería o que quiere Calviño de un 9,8%, que tampoco esa era la cifra, sino que era un 10,8% la que presentaba el gobierno hace cuatro meses, porque es que ni ellos mismos saben qué cifras son con las que están jugando, porque un 1% representa un trimestre y pico y entre ellos mismos no se ponen de acuerdo porque Calviño da una cifra y el cuadro macro lo que da el señor Ocupa de la Moncloa dice que es el 10,8%, pero bueno voy a continuar desgranando un poquito todo esto, a ver si podemos conseguir poner un poco de orden y de ecuanimidad a todo esto, que bueno este desastre de gobierno que es que no sabe ni siquiera de lo que habla, tenemos una tasa de paro de 3,8 millones en este momento más los 750.000 que la seguimos manteniendo, estábamos en 900, 750.000 con lo cual nos vamos al 4,65,2 millones de personas en este momento, el 20% de la población como tasa de paro, esa es real, esa la hemos estado seguiendo manteniendo y seguimos tanto los economistas como nosotros los empresarios, como los propios trabajadores, la estamos aceptando, la deuda que tenemos nosotros en este momento del PIB pues se acerca al 120%, ya hasta el gobierno reconoce que está al 117%, pero si es que señores vamos a sumar el primer trimestre también, a ver en cuánto estamos, efectivamente, el 120%, pero si…